Son las 7 de la mañana en uno de los miles de viñedos de la comarca de Tierra de Barros. Todavía de noche, o precisamente por ello, un grupo de trabajadores está vendimiando. Llevan desde las 4 y aprovecharán hasta las 8 y media o 9 de la mañana, cuando ya sea de día. Hoy apunan los últimos racimos de uva blanca que quedan de una campaña que en líneas generales ha sido buena en la región. Premios en certámenes y catas profesionales. Aparecer en las guías de más prestigio o una buena reseña en un periódico especializado ayudan sin duda a que muchos vinos puedan llegar al gran público. Bien lo saben en la bodega Pago de las Encomiendas, que comprobaron cómo los éxitos de su vino Sentia les han abierto muchas puertas tras recibir reconocimientos como el Zarcillo de Plata en 2009 o el Bacus de Oro en 2010. Lo primero es que la gente te conoce, el consumidor te conoce, el distribuidor tiene algo que presentar al cliente, algo atractivo. Y evidentemente no es una cosa que a corto plazo se note, pero sí a medio o largo plazo se va sentando en la zona donde el distribuidor tiene la acción. Jesús es sommelier y tiene en Mérida una vinoteca donde además de vender vinos de todo el mundo, asesora a empresas e instituciones y realiza catas en su local. Su trabajo consiste también en estar en contacto permanente con las últimas novedades en el mercado. Un mercado en el que los caldos extremeños tienen cada vez más protagonismo. Yo lo veo como evolución, no nos engañemos, nos queda bastante por hacer, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos cosas muy interesantes, cosas que hace años eran impensables. De hecho, en Catas a Ciegas probamos bastantes vinos extremeños en comparación con otras denominaciones de origen de mucha tradición, como Rioja, Herbera del Duero. Y la verdad es que la gente se sorprende, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser cautos, se están haciendo cosas muy buenas, pero lo complicado viene ahora, ¿no? Se están haciendo vinos muy interesantes en cuanto a ventas, ¿no? En cuanto a inquietudes del cliente. Entonces, bueno, creo que las bodegas están trabajando muy bien, están haciendo cosas que está gustando mucho al consumidor y poquito a poco, bueno, iremos más arriba, ¿no? La diversidad de los vinos extremeños y la relación calidad-precio parecen ser dos de las razones por las que las bodegas de la región están cada vez más presentes fuera de España. Los últimos datos del Instituto de Comercio Exterior apuntan a que este año Extremadura exportará casi un 20% más de botellas. Lo que está propiciando también que se consoliden empresas dedicadas a la exportación de caldos extremeños. Es el caso de Vinos Group. Lo que hacemos es operar como departamento de exportación. Nosotros le buscamos los clientes y hacemos todo el trabajo de gestión de pedido, logística, papeleo, los trabajos administrativos que tiene un departamento de exportación. El espumoso, pues como te he comentado... Cuando se escucha hablar a Juan Romero de su vino espumoso rápidamente se comprende la pasión que le pone a su trabajo. También su ilusión por hacer cosas distintas, diferentes. Por eso ha apostado por uvas ecológicas y variedades poco comunes como la Gebustraminer o la Eva Beba. Vinos con una producción limitada que sin embargo sirven como carta de presentación del resto de sus caldos. Nos vamos defendiendo un poquito gracias a las cosas diferentes y a que cuidamos mucho el producto. Y eso nos permite seguir en este negocio. Pero evidentemente el vino tiene una crisis que no es tanto propiamente dicha, sino del consumo. Los jóvenes cada vez consumen menos vino y eso nos va afectando. Su apuesta por vinos especiales es solo un ejemplo de las nuevas iniciativas de los bodegueros de la región, que siguen buscando fórmulas imaginativas para crecer en un sector en el que Extremadura tiene un gran potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!